de la ciudad de la ciudad de Auditorio, esto es Espacio Ciudadano y bueno, quiero preguntarle a José Luis Orozco Matus, hermano del profesor Carlos Orozco, Juan Carlos Orozco Matus, ¿has logrado ya tener comunicación con tu familiar? ¿Lo has visto? ¿Qué te dice si se ha permitido tu ingreso al penal del altiplano, por lo menos a ti o alguno de tus familiares? Buenos días, este, mi nombre es José Luis Orozco, gracias por permitirnos la, la oportunidad de manifestarnos sobre la situación que está viviendo la familia, lo que usted me pregunta, en un principio se nos negaba por completo, este, poder pasar a visitar a nuestros familiares, posteriormente, este, debido a los amparos que la, la la parte jurídica que está a cargo de la situación de los cuatro compañeros, se nos permitió pasar a visitar a nuestros familiares. ¿Has tenido ya contacto con él? ¿Sabes cuál es su situación física y anímica? Digo, estar ya 15 años en el, en ese penal de alta seguridad, sin duda, va afectando esas dos condiciones. Pues, de hecho, le digo, este, como cualquiera, ¿no? Emocionalmente, pues, no, no podríamos decirle de que, oye, qué bien, no, 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 ellos al contrario, este, emocionalmente están afectados por la situación en que ellos se encuentran en este momento porque no saben nada por completo de su situación jurídica y por lo mismo, pues, la, la, la situación de mi hermano, pues, le digo, este, está un poco, pues, triste, ¿por qué? En el sentido de que no sabe todavía qué puede pasar con él, ¿por qué? Porque a él lo detuvieron de la manera más injusta y no sabe ni el por qué, vaya, ¿sí? Y por esa razón le digo, emocionalmente, mi hermano, pues, sí, está un cuento, un poco, este, sentido en el sentido de que no sabe la, 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 la situación en que se está atravesando, pues. Muy bien, quisiera este, pedirle aquí al hermano de Juan Carlos que nos narrara de manera breve la particularidad de la detención de este maestro. Perfecto. Bien, este, como ustedes sabrán, mi hermano también es profesor de educación primaria, es ingen, perdón, de secundaria, es ingeniero en sistemas computacionales, tiene la licenciatura en matemáticas, él, como los otros tres compañeros que están detenidos de la manera más injusta, forma parte de la estructura sindical de la sección 22, él es representante sectorial en la región del Istmo, en concreto en la ciudad y puerto de Salina Cruz. Como ya lo mencionaba la, la compañera Betty, él, él igual, este, es un dirigente que, que realiza las actividades que emanan de la asamblea estatal, que es el máximo órgano de, de, de nuestra dirigencia, y él se encarga de dar la información por completo a las bases de los acuerdos estatales que emanan de una asamblea. Ahora, en la forma en cómo ellos entraron al domicilio particular de mi hermano fue de la manera más vil y, y cobarde. ¿Por qué? Porque mi hermano se encontraba ya prácticamente descansando después de estar, después de haber hecho lo que es su labor como, como docente y como dirigente. ¿Esto dónde ocurre aquí en Oaxaca? No, esto ocurrió en la región del Istmo. En el Istmo. En la ciudad de Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca, exactamente entre la una de la mañana a una y media de la mañana. Estos señores entran sin ninguna identificación, toman por asalto prácticamente el domicilio de mi hermano. Al entrar, ellos de una vez con esa intención mala de, de llevarse a la fuerza a mi hermano, empiezan a amenazarlo. ¿Sí? En el momento en que ellos ingresaron al domicilio de mi hermano, el primero en salir fue mi cuñada, su esposa, la señora Yadira Sánchez Vicente, y les pide una identificación de quiénes eran, de por qué estaban entrando de esta manera a su domicilio. En ningún momento ellos se identificaron, para nada, al contrario, entraron como entran una persona que no tiene educación, pues entraron y a lo que venían, pues. Ya en eso de tanto ruido que, que ellos estaban haciendo, sale mi hermano, y lo primero que les dice es, ¿quiénes son? ¿Por qué entran a misiles de esta manera? Nunca se identificaron, venían vestidos de civil, y Y, claro, venimos por Juan Carlos Orozco Mantos, del por qué, nunca dijeron del por qué, a ellos, a él se lo llevaron de la manera más vil y cobarde. Mi cuñada, con el afán de, de retenerlos, de retener a mi hermano para que no se lo llevaran, intentó jalarlo, y ellos actuaron de la manera más vil y cobarde. ¿Por qué? Porque amenazaron a mi cuñada, le pusieron un arma de alto poder a un costado. Mi cuñada está llevando un proceso de embarazo de cinco meses, ¿sí? Tiene un embarazo de cinco meses, y lo más grave fue de que todas estas acciones negativas que cometieron esos señores, ¿quiénes saben quiénes eran? Están afectando ahorita la parte emocional de mis dos sobrinas. ¿Por qué? Porque mis dos sobrinas presenciaron el momento en que ellos se llevaron a mi hermano. Son dos sobrinas, una de seis años, que se llama Marta Sicarú Orozco Sánchez, la otra nena se llama Berta Sicarú, y de cuatro años también, ellas vieron el momento en que cómo estos señores estaban haciendo esta cosa tan mala, y desde el momento, desde esta fecha, mis sobrinas tienen ese problema emocional, todas las noches se despiertan llorando, preguntando por su papá. Ahora, después de que pasó esto, ellos sacaron a empujones a mi hermano, y lo subieron a una camioneta blanca, le pusieron una capucha en la cabeza, por lo menos le hubieran permitido que se hubiera puesto una ropa. Mi hermano iba en paños menores, con un espor y un bóxer. Mi cuñado le dijo, por lo menos, permítanme que se ponga su ropa. En ningún momento ellos aceptaron y empezaron a sacar a mi hermano, de empujones tras empujones, de su domicilio particular, lo subieron a una camioneta blanca y se lo trasladaron rumbo desconocido, así como venían, de chorro, así se lo llevaron. Y no sabemos su paradero, pues, ¿sí? Ya de tanto que se empezó a informar de la situación, al amanecer nosotros ya nos habíamos enterado de que no era él el único que habían llevado de su domicilio, sino que también ya habían otros tres compañeros que también de esa misma manera fueron levantados, para que ya después nos enteramos, pues, de que ellos ya los habían trasladado al Estado de México. ¿Por qué? ¿A qué se debió? No sabemos. Y hasta el momento le digo, pues, la comunicación con mi hermano, pues, fue esa la única vez que pudimos platicar con él y nos mencionaba, pues, de que, pues, sí, emocionalmente, pues, se siente afectado. ¿Por qué? Por todo lo que le habían dicho en el traslado de su domicilio particular hasta Oaxaca, ¿no? Tengo amenazas diciéndole de que, pues, hasta aquí se le había acabado ese momento, de que, pues, le iban a, 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 prácticamente a desaparecer del mundo, pues, y eso, pues, también le afectó a mi hermano, pues, emocionalmente, pues, está afectado por esta situación que él pasó durante el trayecto del Istmo de Tehuantepec hasta el Estado de Oaxaca y de ahí hasta, justamente, a la seguridad, al altiplano, donde están los delinquentes más peligrosos. Bien, ustedes tenían dudas de quiénes eran esos hombres y ya, conforme avanzó el tiempo, supieron que eran policías, que los pusieron a disposición de una autoridad. Este fin de semana estuvieron haciendo algunas actividades, concretamente, frente al juzgado quinto de distrito, en espera de que se resolviera la situación legal de los cuatro profesores. Entonces, había inquietudes por parte de los familiares y, por supuesto, de la defensa, porque los delitos se cometen dentro de la jurisdicción del Estado de Oaxaca. Es una autoridad federal, pero radicada en esa misma entidad, la que debía resolver la situación de los cuatro profesores. ¿Qué pasó? Es correcto. Básicamente, aquí, dentro del proceso, se entiende cuando un juez federal conoce de alguna causa, tendrá que agotar la misma en ese juzgado. Pero, lamentablemente, sabemos también los juegos que se pueden interponer entre las propias autoridades u órganos jurisdiccionales. Y esto ameritaba, entonces, tener la certeza de que los juzgados de acá iban a remitir los expedientes hacia los juzgados del Estado de México, concretamente en la ciudad de Toluca. Y, básicamente, desde este momento, entonces, notamos que íbamos a tener un juego plasmado en el exhorto que enviaba la parte del juzgado de origen a los juzgados de allá del Estado de México para que desahogaran algunas diligencias. Y ese juego fue lo que no nos ha permitido ni a los familiares ni a la defensa estar, precisamente, con una correcta y debida defensa y, además, los familiares, con la prontitud de poder comunicarse con sus detenidos. A ver, vamos a ponerlo de esa forma. La autoridad federal radicada en Oaxaca se deslinda y le avienta la pelota a la autoridad del Estado de México. Y esta se la regresa a él. Efectivamente. Eso fue el juego perverso del sistema judicial. Así funciona el sistema judicial en México. Desafortunadamente, nos toca vivir esta experiencia, aún con las circunstancias por las cuales, de manera procesal, se habían sido impugnadas. Y se impugnaron, déjenme decirlo y para que también el auditorio conozca, que este acto de que tuviéramos acceso después de varios días, haciendo presencia, tanto en el penal como en los mismos juzgados de Toluca, fue ganado, precisamente, como ya lo marcaba el hermano de Juan Carlos, a través de resoluciones de amparos. Tuvimos que promover amparos en la ciudad de Toluca, en los juzgados federales, de ser luego. Tuvimos que promover amparos en la ciudad de México. Tuvimos que promover amparos aquí, en la ciudad de Oaxaca. Tuvimos que promover amparos en Puerto de Salina Cruz. Y que, de tal forma, las resoluciones, entonces, sí favorecieron. Pero lo curioso también es que estas resoluciones o el cumplimiento de las mismas no se llevó a cabo por las autoridades responsables. Algo que también nos pone en la indefensión, y más para los compañeros procesados en este momento, es, precisamente, que no fueron asistidos por una defensa que ellos hubieran asignado desde un principio. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, este espacio ciudadano, le doy las gracias a nuestros invitados del día de hoy, al licenciado Jerónimo Martínez Ambrosio, a Beatriz Picasso Pérez, y a José Luis Orozco Matus. Los despedimos porque tenemos también a otros integrantes de la familia de estos cuatro profesores, pero también de la defensa de los mismos. Vamos a conocer qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, y que nos den todavía más información en torno a este asunto. Hacemos una pausa, pero regresamos de inmediato. Esto es Espacio Ciudadano.